Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fede Gaumet y esto es... Tecnología Artística Hoy vamos a hablar de un tema y es... ¿Los robots van a desplazarme de mi trabajo? Con esa pregunta hay un gran mito por detrás que se alimenta del miedo de las personas a ser desplazada de su ocupación o actividad por una temible y abominable máquina. Pero como siempre hacemos en estas columnas y los podcasts, tratamos de traer información objetiva y por lo tanto vamos a hablar de una investigación que desde el 2013 comenzó Carl Benedict y Michael Osborne, dos jóvenes estadounidenses que se centraron en realizar una página web al mejor estilo de red social, impulsada por la actividad incipiente que estaban teniendo las redes sociales en ese momento, cuyo objetivo fue realizar un análisis de esta problemática en más de 700 ocupaciones realizado por seres humanos y la posibilidad que existía en ellas de ser automatizadas. Contando con una popular participación, este estudio comenzó a evolucionar y ya es que varios años después, presenta tres puntos a analizar y ellos son... El salario medio de esa ocupación en los Estados Unidos, el crecimiento proyectado hasta el año 2024 y el riesgo que tiene de automatización. Esta investigación otorga los siguientes números, que las personas que realizan entradas de datos tienen un riesgo de automatización del 99% y un decrecimiento del 4% proyectado hacia el 2024. Esa tarea como ejemplo sirve para todas estas tareas de carga de datos, para técnicos que tengan que examinar, escritos, para telemarketers, para analistas financieros, para empleados contables, para tasadores de seguros, clasificadores y analistas, no solo financieros sino todo aquello que tenga que ver con las cuentas, para empleados y asistentes de empresas que se dedican a la logística. Todos ellos superan el 90% de probabilidad de automatización y un gran decrecimiento en su actividad. Al medio de la lista y con un riesgo que oscila entre el 50% y el 80% son los trabajos industriales. Estos son las líneas industriales, las líneas de ensamblaje, los operadores de maquinaria pesada, quienes realizan trabajos de controles, también quienes no siendo un trabajo forzoso pero brindan soporte informático, trabajadores del mantenimiento y reparación técnica, sea en la industria o en la vida civil, controladores de distribución de energía, supervisión de trabajadores alimenticios, técnicos en el diseño, operadores de cámara de televisión, supervisores en espacios de conservación y toda aquella automatización que esté referida en estos rubros. Sin embargo, hacia el final de la lista y con muchísimo menos riesgos de automatización, están los rubros creativos y en aquellos en donde el ser humano se basa en un instinto y en un análisis abstracto de la realidad para obtener resultados basados en la imaginación, cosa que los robots no están destinados por el momento a realizar. Estos son los científicos, los físicos, los artistas, los diseñadores, los arquitectos, ingenieros, terapeutas, científicos de animales, árbitros y mediadores, sociólogos, profesionales de la salud, artesanos, abogados y toda aquella actividad que con un riesgo menor al 10% de la automatización oscila entre un 50 y 80% la capacidad de crecimiento al menos hasta el año 2024. También en toda esta reflexión que se hace sobre el rol de los robots se encuentra el origen de la palabra robots que viene del checo robota, que significa trabajo forzado. Y justamente si analizamos esta investigación nos damos con que los trabajos que se están automatizando son aquellos no solo forzados en cuanto a la destreza física sino aquellos también que no dependen de la creatividad, de la imaginación y de la puesta en valor de las emociones en su ejecución y en su desarrollo. Cabe aclarar en este tema que existen dos bandos muy marcados quienes están absolutamente en contra de la automatización a quienes se les viene la realidad como un tsunami encima y a aquellos que están analizando la realidad para ver cómo se adaptan a la misma. Por eso es la importancia de este tipo de investigaciones que realizadas de forma independiente puede mostrar ambas caras de la misma situación. Entre quienes están más fundamentalistas son aquellos que pueden comunicar y justamente los periodistas son quienes están en un riesgo absoluto de ser reemplazados por inteligencias artificiales que como vimos con el ejemplo de GPT-3 este sistema no solo puede realizar relatos y guiones sobre historias en segundos sino que también en la realidad Microsoft ha empezado a reemplazar a periodistas para poner a la inteligencia artificial a escribir noticias. Por eso tendríamos que analizar esta investigación y sacar conclusiones para descubrir que realmente las tareas que estén relacionadas más con la emocionalidad, la creatividad y la imaginación difícilmente pueden ser automatizadas y seguramente la humanidad, ni siquiera el mercado imponiendo su fuerza logrará reemplazar eso por actividades realizadas por máquinas. Quienes quieran ampliar la información solamente tienen que ingresar a la página willrobotstimebyjob.com y allí encontrarán todo el resultado de la investigación realizada desde el año 2013 y también se pueden hacer usuarios de esa página para seguir ampliando la información. Así que les dejo la inquietud y seguramente nos estemos escuchando en la próxima. Chau.